Música Subiendo el calor de tu cuerpo Poco a poco se me detiene el tiempo Tengo el control de la situación Dale baila conmigo Y ver atención Quiero tenerte, disfruta mi amor Atacando tu cuerpo, perdiendo el control Quiero besarte y hacerte amor Cuando escuches esta canción Oh, oh, oh Vamos a darle Oh, oh, oh ¿Qué te gusta? Oh, oh, oh No le caes Desde la mecánica Bienvenido al party Dale maumenta aún en vibración Quiero esta noche perder el control Quiero tu cuerpo bañado en sudor Solita subiendo la nota en alcohol Que en mi cama tenerte Yo con ti no me arriesgo en la suerte Y esta noche voy a complacerte Caliente Dale, ay mami dale Pegándote a mi cuerpo se calientan los metales Que en mi cama eres súper rico Dale, tú sabes Mami dale Hoy pegándote a mi cuerpo Mami dale Oh yeah Quiero tenerte, disfruta mi amor Tocando mi cuerpo, perdiendo el control Quiero besarte, disfruta mi amor Cuando escuches esta canción Let's go to the party Welcome to the party Bienvenido al party Esto viene súper rico, hey Bienvenido al party Let's go baby Este es el flow de calle Desde la mecánica Musical Monti, pose La mente es peligrosa Y a tu suave bebé Y a tu no conoces Otra vez Dale, ay mami dale Pegándote a mi cuerpo se calientan los metales Con la mano pa' arriba Dale, ay mami dale Pégate a mi cuerpo mami dale Dale, con la mano pa' arriba Dale, con todo el mundo bailando Dale, que rico suena Dale, que rico suena De la mecánica Dale, musical Dale, monti El flow de calle Vamos a darle, que rico No escuchaste la letra De que me vas a hablar Súper rico Ernesto Tú sabes Sonar el instrumental Estoy bien, súper rico bebé Tu nuevo de calle La aumenta y el voz otra vez Este es el flow de calle